hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí reiniciamos en las grabaciones de nueva cuenta hoy nos vamos a una colonia que se llama monte chiquito a un bautizo de unos grandes amigos la familia pineda así que ahí nos vemos amigos nuestros e iniciamos la aventura solidera con sonido cala desde la ciudad de los vientos desde chicago y linoise dj exces la red del día estamos perdidos perdidos así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso no y volvemos a la normalidad por fin llegamos al salón bueno señoras y señores acabamos de instalar entonces ya el jefe mira el patrón saluda patrón oye oye momento estoy trabajando en algo aquí así que no veo nada no estás haciendo nada ahí tenemos al patrón pobre cosita fea algo más jefe otra otra caguamita está la fiesta de la fiesta se está llevando a cabo en el show de payasos en nosotros en hombre me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco un pinche cumbión bien loco tomás entramos con todo ahora si viene lo chido la gente que nos acompaña de la ciudad de mexico bienvenidos hoy la gente que nos cypata pero no que aún no tenemos que seguir pues y vamos a stranger vamos a advertised vamos a instalar vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a bienvenidos al imperio de la máquina de la ciudad de puebla de parte de martín disfrutar en esta noche por supuesto a los señores caseros por la invitación de este bonito evento ahora si compañeros iniciamos a bailar bailamos cumbia y esta es una cumbia para los solideros vamos a bailar señoras y señores bailamos hoy y esta es una cumbia para los solideros y el género se respeta y se llama la cumbia vamos a bailar esta cumbia la tena mayor allá en esto le estamos andando ahí está la cumbia, cumbia, cumbia y la cumbia buena cumbia buena la cumbia buena cumbia buena cumbia vamos a bailar Se va la cumbia buena Cumbia Cumbia Toda la familia de Paz Serio Cumbia 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 bien el amigo y y y y y y y y Sabor eh el famoso chico y chaval sa 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 San, 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 sabor Quisiera Ser un San Pedro A venirte A saludar Con la música Del cielo Con jasmin Ahí teníamos las fotos de recuerdo señoras y señores la raza, arriba la raza, la raza, la raza mayroquera, pelados a ver la paz, la raza de Santa Tierra a los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no es allá de la Unión Americana la gente de Dios, Guanajuato Jalisco, donde se quiere y la raza de San Luis Potosí, México se llama Tuto Mi Corazón pero no entiendes hermano voy a cortar las secas, sí señor Pobre mi corazón, déjala de latir pero ya no estás en mis ojos Pobre mi corazón, déjala de latir ahora mi corazón ya no tiene dueño ya no podré cantar más con el corazón siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, déjala de latir por mi corazón ya no tiene dueño los hábitos los hábitos ruta ¡Adiós! 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 ¡Fuerte el aplauso verde y el aplauso! ¡Eso! La tarde sin nada, por supuesto, flor de naranja, seguimos. ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver cómo se mueven! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo se mueven! ¡Vamos a ver cómo se mueven! ¡A medio metro! ¡Vamos! 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 ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Es que no levanten las manos porque la pesan tan si esto! ¡Vámonos! Es que no levanten las manos porque la pesan así la. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Viste, goza, baila, disfruta Y dónde están las gatitas en esta noche Y dónde están las gatitas en esta noche Y dónde están los gritos de las chicas solteras hoy Eso Y el chifrido de los solteros Más seco que el corazón de mi ex Pero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya lo te quiero Por todas las ofensas que me has hecho A partió del dolor que me quedó Por las ofensas que me izan el recuerdo Te voy a dedicar 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 malas e y y ¡Sí! 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 No, 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 no.